Prospera era un programa de transferencias condicionadas que durante tres sexenios básicamente le daba a familias en pobreza una beca, a cambio de acudir a servicios médicos periódicos, pláticas de alimentación e incluso tomar suplementos alimenticios en caso de haber detectado desnutrición. En la administración actual, el diseño de Prospera, su versión original, se eliminó y básicamente las familias seguirán recibiendo la beca sin corresponsabilidad. Con ello, desaparecen los tres componentes que garantizaban que los beneficiarios tuvieran efectos positivos en salud, educación y alimentación. Los tres pilares se retroalimentaban, puesto que niños más sanos y mejor alimentados aprendían mejor. Una de las razones para eliminar o cambiar el diseño de Prospera fue que no había logrado erradicar la pobreza intergeneracional. Sin embargo, no se conocen los efectos de largo plazo sobre los beneficiarios y el acceso de los beneficiarios a trabajos mejor pagados y más productivos no solo depende del diseño y de la implementación del programa Prospera, sino también de otro tipo de retos como son la calidad educativa de los servicios a los que acudieron los beneficiarios, así como en el contexto social y económico del país. Gracias. 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 Gracias.